1, 2, 3, 4, 5. Con ustedes, balance. Empieza aquí el balance, trae este mi se vino a enfrentar. Pero ahorita yo voy a ser el white man, yo soy el white, y tú apenas me llegas a pegue. Me llegas a pegue, que me dice, eke, kenki. En serio, hermanito, que tengo más nivel. Vienes con mucha altitud. Por más que seas mucho, llego más alto que tú. Pero para mí tan solo eres un embarazo, pero te aseguro que ahorita no va a ganar Porque, ¿qué le pasa al carnal que ahorita se quiso enfrentar y se le detendió el arco? Y me rendó, pero no pasa nada, el medio hermanito que me dice camarada Pero eso está bien, no se parece a qué, porque no, mi hermano, no me parezca que eso es verdad Yo soy un dios porque en la batalla quiso entrar, y te aseguro que no me vas a ganar Porque para mí que estás cuando tú querés fallar Ah, bueno, ¿qué le pasa al señor del malmito? Que tú no tienes más cajitos, tres pasas, pero cuando paso, yo llego hasta el cielo A ese güey no va a decir que está en el cielo, pero basta, basta, justo acá Porque tú eres un muerte para ti, no hay canal, no hay canal, en serio, en verdad Te aseguro que ahorita doy más leche que huacán